¿Esa no es más de tu misión? Sí, sí, las invité acá para ir haciéndonos amigas. ¡Ey, chicas! ¡Locas! ¡Amigas, pasen! ¿Qué es esto? Un vivero bar. Acá trabajo algunos días. ¿Qué onda? ¿Te venden una planta y una birra? Muy cheto, loca. Es cualquiera esto. Sí, cualquiera. ¿Te conoces de cheto vos? No, yo no soy caníbal. Yo por ese bombón me hago caníbal. Bueno, dale. ¿Tráete algo para morfar? Algo para morfar. ¿Algo para morfar para mis amigas? Morfar significa comer. Ya les preparo algo, chicas. Venecia. Venecia, ¿está bien? Respondeme, Venecia. No, no. Esto no puede estar pasando. Venecia. ¿Estás bien? Yo la verdad que las veo muy bien. ¿Te bajó la presión o te dejé sin aire? ¿Por qué no la llevan afuera mejor? Sería bueno que la vea un médico o algo. No, no, no hace falta. Estoy óptima. Óptima. Posta óptima. Vas a decir que eso es una máquina. Dale, vamos. Vene, que yo te ayudo. Tranquila, que vas a estar bien. Todavía no terminó su turno. Hay que tener paciencia. O la llave también, podría ser, ¿no? Tampoco para que te asustés así, tan feo soy, che. ¿Me asustaste? ¿Qué haces acá? ¿Ya terminaste tu misión? No, no, todavía no, pero la voy manejando. ¿Vos? ¿Viniste a sacar a Valentín? ¿Siempre sos tan solidario vos? No, no. Solo por interés. Pensé que no se notaba. Se nota. Pasa que soy muy sincero y transparente como vos. Mira, yo sé lo que te pasa conmigo. Y a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Solamente tenés que animarte. Pedímelo. Quiero agua. Y que deje de seducirme. ¿Yo me desmayo y vos me querés conquistar? ¿Conquistar y seducir? No, 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 chiquita. Eso es un montón. Solo te tiro un poquito de onda. Nada más. Que no se me escape. Ahora, ¿cómo? Bien, 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 bien. Papá, sos grosa, ¿eh? Bien. ¿Qué pasó? No entiendo nada. Fíjate, todo es una falla del sistema. No sé, no sé qué pasa con este cuerpo. Me sudan las manos, se me acelera el corazón, me falta el aire, no sé. ¿Y por qué maltratas así de nuevo, no? No está acostumbrado a que todas las chicas se derritan por él. No conoce el rechazo. La chica que lo ignora y destrate va a ser la que lo va a conquistar. ¿Qué haces vos acá? Amo el agua. No puedo vivir sin el agua. No puedo vivir sin Fernet. ¿Tenés una hemorragia? No, no, nada que ver. ¿Qué pasó acá? ¿Qué te hizo? No, no, no. No, a él le hicieron. Está herido y hay que ayudarlo. Olvídate, está todo liso. ¿Escuchaste? Está todo liso. No, 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 por favor, por favor, por favor, lo lastimaron. Ya sé, lo llevamos a mi casa. ¿A tu casa vos querés llevar a este chico a tu casa? Sí. Yo lo puedo creer. ¿A dónde vivís, flaquito? Viene con nosotros. Dígame el lugar, la fecha y la hora. Yo te prometo la mejor noche de tu vida. García Ditturbe. ¿Le pido al auditorio para nuestro primer encuentro? Señor decano, qué alegría tenerlo por acá. Estaba justo comentando con Dolo, Mili, lo impecable que tiene usted del campus. Lo felicito. Lástima que tenga que abandonarlo tan pronto. ¿Perdón? Está expulsado. Así es tú. Quédate acá que yo te desinfecto la herida, ¿sí? ¿Botequín? No sé, en el baño. ¿Por qué no pedimos una ambulancia mejor? No, no, no hace falta, flaco, ¿sabés? Yo me desinfecto solo. Con unas vendas, ando joya. Ah, mirá. Sí. ¿Hay un baño ahí adentro? Sí, sí. En general en las casas hay baño adentro. Qué gracioso. ¿Cómo se te ocurre meter un delincuente en tu casa, Azul? No es un delincuente y si lo fuera hay que ayudarlo igual. Yo no entiendo que estás haciendo cosas raras. Eché a Alicia y me dice que la reincorporaste vos. ¿Y cómo la vas a echar? Vos me dijiste. No me hagas caso todo el tiempo. ¿Y eso? Deben ser los bailarines que pediste para ensayar acá, en tu casa. Qué bueno que vinieron, chicos. Vamos a hacer un ensayo divino. Pero antes los voy a atender bien, les voy a dar de tomar, de comer. ¿Sí? ¿La llamaste a mamá? ¿Que era en serio lo tuve mamá? Sí, que venga ahora, llámala, por favor. Fácil. Muy fácil. No, pero no me puede expulsar. Usted es un irresponsable. En esa fiesta podría haber muerto alguien. Podemos hablarlo más tranquilos en otro lado, por favor, señor. Está pulsado. Esa es mi última palabra. Ahora, ayuda a que lo reincorporan y listo. Fácil. 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 Lo confirmo, ya están aquí. Para encontrarlos supongo va a ser muy fácil. Gracias por ver el video.